Samantha Páez. Samantha, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Marta, gracias por la invitación. Qué gusto verte de nuevo por acá, una estimadísima reportera en guardia también. Gracias. Samantha Páez es escritora, periodista y activista en la ciudad de Puebla, especializada en temas de género y libertad de expresión. Ha dirigido el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación y forma parte de la red de Puebla de Periodistas. Samantha, existen múltiples formas de violencia, la más radical es sin duda, es la violencia feminicida. ¿Cómo evaluarías la tensión de la prevención de este tema durante el actual sexenio? Marta, sí, te comento que el año pasado, en mayo, se hizo una reunión por parte de la CONAVIN y las entidades federativas y ahí se hizo un compromiso muy claro para impulsar estas llamadas unidades de análisis y contexto para atender la violencia feminicida. Era la idea que todas las entidades federativas pudieran contar con esta instancia dentro de las fiscalías y pues el resultado es que en realidad después de esa reunión en dos entidades que son Guanajuato y Aguascalientes se hizo una iniciativa en el Congreso para crearlas, sin embargo estas no fueron aprobadas, están en la congeladora y también por otro lado en Oaxaca y Tlaxcala en este año, en 2024, se pidieron recursos federales para crear las unidades. Pero entonces, en realidad, pues a partir de esa reunión no ha habido grandes resultados. Las seis unidades que logramos detectar en esta investigación fueron creadas previamente a esta reunión. En esa reunión también se debe conocer una guía para la creación, donde vienen ciertos lineamientos, donde vienen ciertos consejos, entonces en realidad pues esa guía desconocemos si ya ha sido aplicada, si estas unidades a las que se les dio financiamiento pues sí lograron concretar este proyecto y también cómo está siendo ejecutado. Entonces, considero que esta investigación pues lo que señala o lo que apunta es que esta idea de prevenir los feminicidios, las muertes violentas de mujeres a través de las unidades de contexto, pues no ha sido tan funcional porque tampoco hay una evaluación de las que fueron creadas antes, ¿no? Muchas de ellas sí tuvieron recursos federales a través de convenios. Quizá la audiencia no lo sepa, pero todas las entidades que tienen alerta de género concursan por una bolsa de recursos, para ello tienen que hacer un proyecto y ya después la CONAVIN evalúa y determina qué proyectos son viables, ¿no? Ha dado 34 millones de pesos desde 2021 a 2024 para crear estas unidades de contexto. Sin embargo, tampoco hay una evaluación de cómo ha sido la operatividad de estas unidades a partir de los recursos federales. ¿Qué ha faltado desde tu visión de periodista? ¿Qué ha faltado? Este es un tema y lo veíamos en los estados y lo veíamos en la estadística donde hasta hace poco tiempo no se contabilizaba el feminicidio y no se ubicaba como tal. ¿Este podría ser una de las cuestiones pendientes o hay un vacío deliberado con el tema? Creo que las unidades de contexto sí son una política pública muy interesante de acuerdo con lo que contó para esta entrevista el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. En 2015 el Observatorio hace esta propuesta para el Estado de México, que fue el primer estado donde se decretó la alerta de género, y su idea era que estas unidades tuvieran una función parecida a lo que había pasado en Colombia después del conflicto armado, donde había un grupo de especialistas de las ciencias sociales donde analizaban no solo los feminicidios sino todas las muertes violentas y lo iba relacionando de manera como se le llama macrocriminal, o sea, es decir, con otros delitos, pero también si había habido de alguna forma participación del crimen organizado para de manera posterior, ya que cuando se tenga todo este análisis estadístico, los análisis de los patrones, de los lugares, de todo esto, se pudiera establecer una política pública de prevención. Es decir, por ejemplo, en el estado de Puebla, donde yo resido, hay un vínculo muy grande entre la desaparición de mujeres y la trata de personas. Entonces, lo que tendría que ser la unidad de contexto del estado sería analizar estos patrones, ver, por ejemplo, que son mujeres jóvenes, dónde desaparecen, si desaparecen quizá en el transporte público, en las periferias, donde sea, y entonces ahí ya se tendría que establecer la política pública de prevención, ya sea poner como mejor alumbrado público, hacer rondines, ya se determinará qué tipo de política se establece. Sin embargo, pues lo que hemos visto, lo que señala esta investigación, es que las unidades, pues no sabemos cómo operan, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México hay una sola persona contratada, tal cual, así viene en el directorio, es una persona contratada para la unidad de contexto, cuando esta unidad, pues tendría muchas actividades muy fuertes, y que quizá, pues que recayeran en una sola persona, pues sería imposible de asumir. Y lo que sucede también es que, por ejemplo, el resto del personal es contratado con recursos federales, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ese año no se le otorga recursos federales? Pues esta unidad se quedaría estancada, no estaría haciendo nada. Y creo que otra cosa también, con respecto a lo que tú comentas del feminicidio, hay una situación que también es muy delicada y que en el reportaje Verónica Cruz de Las Libres, que es una institución de Guanajuato, pues comenta, ¿no?, que lo que sucede es que cuando se empieza a tipificar el feminicidio y las entidades federativas van luchando, la lucha feminista para que se tipiquen los diferentes estados, pues muchas veces, aunque ya está el tipo penal de feminicidio, las propias instituciones no clasifican los feminicidios tal cual. Y esto, pues, no es por el vacío legal, porque ya está ahí, sino más bien son faltas que, no sé si sean como deficiencias institucionales o tal cual, una idea de ocultar las cifras. Sí, ahí es lo riesgoso, porque no sabe uno si en realidad o es esta cultura de la normalización de la violencia hacia las mujeres, hay como, ¿qué va a ser feminicidio? Porque es un poco también el discurso patriarcal y me parece parte de la violencia machista al respecto, que ahora sí que ya es la respuesta a una pregunta que te iba a hacer, ¿cómo fortalecer a esas instituciones que ya están? Creo que una parte muy importante, o sea, es evaluar, ¿no? Lo que encontramos en esta investigación es que la CONAVIN no tiene un proceso al menos claro de evaluación de cuáles son los proyectos que está financiando. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación encontró algunas cuestiones en este programa tal cual para el financiamiento de los programas relacionados con la alerta de género y también, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda hizo justo observaciones respecto a la falta de evaluación, que tendrían que ser evaluaciones que fueran públicas, es decir, que toda la ciudadanía pudiera acceder a ellas y también creo que ahí mencionaba la Secretaría de Hacienda que se pudieran hacer en un portal con indicadores muy claros. Creo que eso faltaría porque entonces podríamos tener, como cualquier persona podría meterse a ver cuáles son los programas que sí están funcionando y los que no. También, por ejemplo, otra cosa que me parece fundamental y que no existe, por ejemplo, es que estas unidades de análisis de contexto son financiadas principalmente por la federación. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de los gobiernos estatales para atender la violencia feminicida, para hacer estos diagnósticos de macrocriminalidad relacionada con las muertes violentas de mujeres? Porque en esta investigación damos cuenta que solo el estado de Quintana Roo fue uno de los que aportó una parte para la creación de estas unidades. Sabemos que hay otras que operan al margen del presupuesto federal, como son la de Puebla, la de Hidalgo, pero tampoco sabemos entonces cómo están operando estas unidades. En el caso de Puebla, que es el estado donde yo resido y del cual conozco mayor a profundidad lo que ocurre, pues la metodología de la unidad de análisis de contexto es de 10 páginas. Entonces, ¿cómo puede ser un análisis macrocriminal donde se vinculen con varios otros delitos, como ya lo decía, la desaparición y la trata de personas son un problema grave en el estado? Con estos otros casos de feminicidio, de muertes violentas, de mujeres relacionadas con el crimen organizado con una metodología de 10 páginas, ¿no? Entonces creo que sí es importante también no solo crear estas unidades, sino que tengan una base sólida, una base importante y que también sean evaluadas y pues las que no, pues entonces se pueda de alguna forma mejorarlas. Otra cosa que me parece, por ejemplo, interesante es que en el caso de Aguascalientes, Angélica Contreras, que es de una organización que se llama Cultivando Género, decía que a lo mejor la unidad de análisis de contexto no era tan necesaria como una fiscalía enfocada en el caso de los feminicidios y muertes violentas. Entonces también recordemos que los modelos no pueden ser copiados de un estado a otro, sino que tienen que atender a los contextos particulares, a los contextos locales y desde luego pues también municipales. Claro. Samantha, más allá del ámbito institucional, ¿cómo podríamos pensar o consolidar un cambio cultural profundo para erradicar la violencia de este tipo, la violencia machista y patriarcal? Considero que también es algo que nos preguntamos muchísimo entre mujeres y algo que a mí me gustaría también invitar a la audiencia, sobre todo a los hombres, pues es a preguntarse y a cuestionarse entre ellos sus propias prácticas, ¿no? Quizá nosotras pues les hacemos ver ciertas cosas, hacemos investigación periodística, tenemos programas de radio donde tratamos de sensibilizar de esto, pero creo que también hay que enfocar esfuerzos en las otras personas, las que están del otro lado, ¿no? ¿Qué están haciendo entre hombres para criticarse y señalarse sus violencias? Creo que muchas veces llamamos esto romper el pacto patriarcal, ¿no? Donde sí entre hombres se señalen estas cosas, donde también haya de alguna forma una sanción social a estas prácticas, porque pues el sistema penal no va a dar respuesta para todas ellas, ¿no? Para todas estas prácticas machistas que vienen desde cosas muy pequeñas y que van en aumento, entonces me parece que es una reflexión muy importante que tiene que suceder en la sociedad hablar de estos temas, pero también hablar entre hombres y no permitirlos, digamos desde una forma social, o sea, si yo sé que hay alguien que está violentando a una mujer, pues de alguna forma, pues intervenir o mostrar mi rechazo, porque creo que si los vamos frenando desde un inicio, podemos quizá frenarlo en estos ámbitos mucho más graves. Claro, yo creo que sí, y bueno, el trabajo de Samantha Paez, escritora, periodista, activista, con estos temas, lo pueden encontrar, está publicado en CIMAC, CIMAC Noticias, esta agencia de periodismo con perspectiva de género que dirige Lucía Lagunes, así que vamos a pasarles el link también para que lo puedan consultar y replicar, todos los sitios lo pueden replicar, siempre respetando el crédito y respetando el link original. Samantha Paez, ¿con qué quieres cerrar esta entrevista? Me gustaría mucho también, pues, invitar a las audiencias a ver estos temas de forma crítica y así leer la información, ¿no? Muchas veces simplemente nos vamos por un mensaje de Twitter o por un video, un reel, y pues a veces es muy importante leer, entonces les invito a que lean este trabajo y a que sigan a CIMAC Noticias en sus redes sociales. Muchas gracias por la invitación, Marta. Gracias, Samantha. El espacio está abierto aquí en el canal de Julio Astillero, Astillero TV, y sobre todo en este espacio matutino. Gracias, muy buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Ahí tienen esta investigación que hace Samantha Paez.